Muy buenas chavales y bienvenidos a una nueva carrera acrobática y esta vez de noche, la verdad es que está bastante bien Aquí todos han pillado mi moto que no sé si yo se hubiera elegido bien con esa moto, pero bueno Vamos a intentar como siempre quedar en la mejor posición Y bueno, hoy en el comentario si cambia algo es porque estoy un poquillo malo Bueno, me voy a poner malo de enseguida Estoy viendo el vídeo porque me duele bastante la barriga Y bueno, ya sabemos, cuando duele la barriga pueden ocurrir dos cosas ¡Me cago! ¡Cabrón! ¡Me cago en la hostia! ¿Se la han picado? Ahora sí que sí, me cago en todo Ahora ya la hemos liado, pero de verdad ¡Me cago en la hostia, macho! Pero esta carrera es complicada y la moto está más difícil de controlar que nada Ahora sí, es verdad que me sacan, voy el último Madre mía, pero bueno, vamos a ver si podemos, bueno Pasar la carrera en condiciones Mira, aquí hay una moto parada Por lo menos para que se vea el recorrido Aunque quede en una posición mala no Lo siguiente ¡Uy! Bueno, vamos a ver el rebufo Es que son unos tramposos esta gente La gente es muy tramposa Yo voy bien aquí Y me meten el sartenazo y claro Pero la verdad es que me encantan las carreras estas Con algo de ni resube tantas Es que me encantan Buah, me paso, me vicio bastante estas carreras Pero bueno, casi todas las que juego quiero grabarlas Y así por lo menos ya tengo contenido para el canal Por si me pasa algo o tengo que ir a algún sitio Y toda esa historia Así que bueno, voy a tener bastantes carreras de GTA V Y también alguna cosa liándolo un poquillo Que es lo que es bastante bueno también Liándolo un poco en el GTA Online Y en el normal Porque el mapa es más grande Es que el GTA V Online Bueno, pero Online Estamos en el GTA V, está claro Cuidado, cuidado que se me va Se me va la moto Y vamos, estaba aquí por ahí Visto uno y uno Parece que se ha caído Pero porque antes lo llevaba detrás Justo detrás A ver, es que Estos circuitos son bastante jodidos, eh Os estoy dando cuenta Y luego, si queréis probarlo Probad este circuito Hostia, viene lo que mola Vamos niños, vamos Vamos, probad este circuito Que también aquí en el PC Ustia, como se tira esto Cuesta Mierda, no he cogido el S Cuesta muchísimo más Eh... Encontrar carreras Cuesta mucho, pero que mucho más encontrar la carrera Que en Play 4 En Xbox One Porque aquí, bueno Que para jugar a este juego en PC Pues hay normales que tener un buen PC Y por eso la gente tampoco Es rica para comprarse un buen PC Pero bueno, vamos A lo que vamos Ahí está Cuidado, bajo la velocidad Tengo que se arma a controlar la moto en el aire Es que con el teclado y ratón es más complicado Esto que es la segunda vuelta Y vamos octavo Madre mía, niño Madre mía La verdad es que la carrera bastante Está bastante bien Pero esto es que no puede ser Es que son unos picados Son unos picados Uy, digo, me caigo otra vez Aquí me han pegado el golpe Aquí, va bien Vamos a controlar Y luego ya aquí me he caído yo Así que ya estaba la cosa jodida Es que aquí En la que te meten así el pequeño golpe Y más con la moto Pues va a tomar por culo Mira, aquí hay uno Venga que te voy a adelantar Compañero Compañero que te adelanto Que vas muy lanzado ¿Dónde vas por abajo? Hombre ¿Dónde vas? Que por ahí no es Me caigo en tu ¡Ay! Lo podía haber adelantado Venga, esta curva la tenemos Venga, vamos A ver si podemos adelantarlo ya Venga, tírale Tírale Hostia, cómo corre el cabrón ese Mi moto es que Seguro que he elegido la moto Que no era buena Me caigo en la hostia Tiene que haber cogido otra Porque ese mira cómo va Va lanzado Va como una flecha el tío Y no sé yo si lo podemos adelantar Están todos muy cerca Eso sí Los tenemos todos muy cerca Así que en un simple error Podemos adelantar unos cuantos Por lo menos no quedar octavos Mira, porque aquí como veis Lo estamos viendo Y esto hasta el final No podemos decir que hemos perdido Que hemos quedado en mala posición Aunque yo estoy viendo ya Que mira que veo difícil Que quede bien Pero bueno Esta carrera Bastante bueno Aquí ya sí Bastante Tiene muchos puntos de control Encima son dos vueltas Así que es bastante larga Yo creo Hasta agosto El 1 de agosto Creo que es cuando ya La gente puede hacer Sus propios mapas Estos aún son los oficiales Estos son los oficiales Que ha creado el juego Y bueno Hasta el día 1 No podemos ver Los nuevos mapas ¡No! Pero que encima Que encima Hombre Que encima Que ya no nos pillamos Aquí tengo uno Ahí estoy viendo uno Ahí está Es que se ha caído ¡Uy va! ¡Uy va! Vamos Que llegamos perfecto Ahí está Séptimo Vamos Vamos Que ya la estamos terminando Vamos Que pasamos Que pasamos Yo creo ¡Uy va! ¡Madre mía! Que la liamos aquí Y al final Ya nos quedan Nada de puntos de control Estamos llegando Al final Séptimo Séptimo Pues vale Mala carrera La verdad es que ha sido Una mala carrera Porque Nos han metido el golpe Ahí al principio Y nos lo han liado Claramente Pero bueno Aquí ha terminado Va a estar terminada Esta gente He quedado séptimo Que mal Que mal 4 minutos 54 Y bueno Nos dan los JP Y el dinero Bueno Nos han dado bastante dinero 2.000 2.140 Dólares Y bueno Como siempre Espero que os haya gustado Y si es nuevo Puedes darle al botón De suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!